Según la sobrina de una enfermera auxiliar, la situación es crítica por las múltiples carencias en materia de insumos y bioseguridad. Ella es enfermera del Hospital del Norte y pues como tal no tienen insumos hospitalarios para atender a los pacientes. Realmente, literal no había ni hipoclorito para echarle al baño donde habían atendido al paciente. La preocupación es latente para el personal médico asistencial por cuanto se presentan casos sospechosos de COVID-19 en pacientes que llegan a la institución. Ella me dice que estás poniendo y estás poniendo la salud de ella, colocando en riesgo también la de nuestra familia porque pues ella es la cabeza de hogar de mis abuelos.